Muy buenas noches a todos, estamos en el Winamax Poker Open de Bratislava y tenemos con nosotros a uno de los anfitriones, el team pro de la sala, Alex Romero. ¿Qué tal Alex? Buenas Berri, pues nada, aquí jugando algo y disfrutando del ambiente que hay. Bueno, te quería decir que en principio hoy las cosas no han salido muy bien, ¿no? Has jugado, has utilizado la recompra, también has vuelto a bustear. ¿Qué ha pasado? Bueno, nada, días que salen las cosas y días que no y no han salido nada y bueno, pero lo bueno es que lo podemos volver a intentar mañana y si no ha pasado y hasta que hagamos día 2 y si no lo hacemos, pues a High Roller, ya está. Ahí estás, además no hay mal que por bien no venga, me parece que habéis ido de turisteo por Bratislava, ¿no? ¿Qué tal la ciudad? ¿Qué te ha parecido? Sí, ayer fue el primer día que estuve aquí y prácticamente no pude ver nada y hoy sí que he estado dando una vuelta y es una ciudad no muy grande pero que tiene mucho encanto y la verdad que me está gustando bastante lo que he visto. Y respecto al casino y todo eso, porque me ha parecido un poco curioso que estamos aquí, para el que no lo sepa, jugando los torneos como en unas salas de hotel y demás, ¿qué te ha parecido un poco el ambiente aquí? Y es un poco raro porque es como que es un poco laberinto que cada sala está en un sitio diferente, pero bueno, está bien porque a mí personalmente me gusta porque como también me alojo aquí, el hecho de tener justo el casino debajo es genial. Bueno, un tema que te tengo que preguntar 100%, últimamente te hemos visto arrasar online en streaming encima, que siempre imagino que es más bonito. ¿Qué tal? Cuéntanos cómo estás viviendo esa faceta. Bueno, al final online es el trabajo principal que tengo y que cuando salen las cosas pues es la leche y más, cuando lo hacen stream como que tiene un aliciente especial y sí, la verdad que me están yendo las cosas bien y bueno, siguiendo trabajando y que sigan así las cosas y ya está. Vale, tú que eres anfitrión de la casa, como hemos comentado, ¿qué le dirías a aquellos que estén planteándose venir a Bratislava o que todavía estén en duda de cara al fin de semana? Pues que se lo van a pasar muy bien, que estamos un grupo de españoles aquí que nos lo estamos pasando muy bien y todo con gente súper agradable y que no lo duden porque es una experiencia que está genial. Pues nada Alex, mucha suerte mañana, cuando vuelvas a intentarlo y si no, te vemos en el High Roller. Muy bien, sí, vamos a ver si mañana es el día bueno. Muchas gracias. Gracias tío. Gracias.